bueno pues después de una breve y discusión digo yo vamos a ir a lo que realmente importa, a lo que venimos te estaba chingando, te estaba diciendo no le enfocas al peluchín porque la cari ya quiere cobrar o cada segundo quiere la salida voy a tener que estar atento entonces para que no salga ahí lo tapas la cabra así con tu edad, miras que va a aparecer un mollo de caca aquí ya se necesita una abuela de curada no, pero es el camino no, pero el camino pasa hacia atrás no, no se quiere no, allá llega el monjón sí, allá donde estábamos también no, 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 ahí o sea que es el que le hicieron para allá y así o sea que el camino es así no, lo que pasa es que el monjón no está más para allá el camino está en terreno ajeno se reciente, se rende todo sufrido al agua ¿cabal? pues nada que ver tío y de sus nietos también buen día buen día buen día pues ya un marino no me hacemos más mucho tiempo no, por eso, anda así, ven no, por eso es que la lluvia no me dice este chiquito no, es el cartero va cargat bastante este, no. se a dejar que se vea el caído si, se vea que es la lluvia ah, sí ¿se vea que ya se vea el caído? si creo que se vea el caído bastante, no sé es el primer año este el primer año que va a dar ah si creo que te va dar este pe a la rave si pero no si voy a cozar el banano yo tengo que el turismo banano Es cansanía. No, es banano. No, esta tiernita. Llevamos a la parcela. Aquí donde hace la finca. ¿Dónde hay sembrado hibicói? Miren, mi papá siempre hacía bromas que... Que ese huevonazo, ¿no? Y yo ni arriba iba a ir a trabajar peor para sembrar. ¿Verdad? No les digo. va a sembrar algo marvin ahorita ya antes ahorita no va a sembrar nada? no se han montado esta no tengo tiempo deja alguien por allí esta si ya normal es huicoy todas huicoy estas matas están bien pequeñitas y abajo también son estas? ya casi van a dar verdad? ya tienes flor? esta esta no señales si bueno si dicen que no sirve señalar lo que? lo que se caen no le señales al cabildo no me señalen a mi muchachos si no mi sentón me voy a dar por aquí se caen las flores no son patojos si patojos van a secar tienen que abrir su ojo ya lo enfocaron el pelicín ahí me dan ahí está el pelicín ya viste el huendón tanto de grisoy ya hay enfocaron un poco los grisoy estoy uno no no ya viste uno no ah si 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 se pudre es grisoy me apagas es vale a 3 no 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 yo creo que es ella yo ¿quién lo sembró? le va a llevar un poquito crítica al teo puras fallas es que este es más de algo a este le entró agua ay que raro porque le entró agua si cabal le hicieron así lo cortaron así tal vez le quedó un hoyito mire pues lo que le faltó si lo que le faltó fue esto porque mi papá a los otros les puso y a estos también le puso pero me imagino que por el aire se cayó si porque lo de acá mira esto ve que sembré yo mi respeto este está bien bien chileo igual el que sembró el marvin allá arriba también a pesar digamos de que es algo delgado yo pensé que el cabal sembrado era el más delgado no sé si se logra apreciar ahí pero aquí está el el clásico ve en el que él lo cerró entonces entonces allí no le entró agua allí arriba no lo pudrió entonces hizo calidad allá está el otro también si va a sembrar algo si va a sembrar filandro filandro y yo este es el que sembramos el año pasado el que está allá ve ya tiene dos damas ojalá que llegue a ser como el que está allá la casa ¿qué es diferente? ¿cuántos son los mismos? no está el mismo corona de ahí se sacó aquel y estas 3 en día yo no voy a decir quién va a venir a robar aquí voy a circular ya me puede saltar ahí se va a poner mis botas y me canterlo yo les voy a ofrecer a sus casas si miramos que en el alambra hay lodes que se burla caries ah, sinceramente sí pero lo que más hay sembrado aquí creo yo que es cilandroma hay bastante igual esos esos chalumbes mira allá bien pequeñitos se sembró ahorita calidad verdad y ese es lujo para leña es recomendable y esos padres son bien bonitos porque tiran sus damas para allá arriba no, no, no los cafés los cafés o cualquier y para leña ustedes que van a usar esto es buena leña lujo lujo si duro un poco pero no deja brazos por lo menos el roble y el café si es otro tipo de árboles si es otro tipo de árboles casi no dan más es para la llamara y todo así como el robo a veces cuesta que agar fuego pero cuando agarra ahí se mantiene también si a veces como que no tiene fuerza digamos cuando metes al fuego se los acaba y digan que no hay reto conmigo porque a veces no tienen mucha fuerza y ya se acabó si los pinitos mira que cuando hicimos un video una vez y mira como están ya han crecido bastante si ya me estoy acordando yo creo que si y hay algunos nos robaron hay uno ya que se murió se peco de verdad 2 3 no lo voy a liberar de que? tiene un gran nudo de este mismo de este mismo no lo deja crecer es cuando hace grande va crecer con nudo ah lo está sacando si no se va a quebrar lo quebran si no los matos no puedes explicar para ver que que tal ah? aunque si no me voy a cortar también pasas no cuidado al corpí hay será que será que será que el bosqueo será que no se muere por lo que le estaba haciendo no ¡Gracias!